Hola a todos y bienvenidos a Be The One en español. Es lunes, yo sé que a nadie le gusta el lunes, pero por eso estamos aquí, para que su día sea más agradable. Y hoy les traigo un super quiz de la serie española Netflix, porque no sé si lo saben, pero toda esta semana es una semana especial dedicada a las series de Netflix. Hoy le toca la serie Velvet, la serie española que, bueno, cuenta la historia de amor entre Ana y Alberto. Sí, ya sé, parece canción de Mecano, pero no lo es. Simplemente la historia es así, Ana y Alberto. Y, bueno, ella es pobre y costurera y él es rico y, ya saben, la historia de siempre, pero con muchos toques muy simpáticos, porque todo esto sucede en las galerías Velvet, que es una tienda de lujo donde venden los mejores vestidos, lo mejor de la época. Y todo esto ambientado en los años 50 y 60. Entonces, es una serie que tuvo mucho, mucho éxito. Bueno, para todos los nuevos, les doy la bienvenida a Be The One. Les explico rápidamente un quiz de Be The One. Son nueve preguntas. Cada pregunta tiene un valor. Las dos primeras valen 10 puntos, por ejemplo, y así va subiendo hasta llegar a la última, que vale 100 puntotes. Esto es muy importante, ¿por qué? Porque para entrar a la repartición de los 100 euros que les tenemos esta noche, pues, tienen que llegar a un score de 400 puntos. Y, además, les tengo un bonus de 50 euros para todos los que llegan al score de 960 puntos. Que si no les da, que no sé qué, no sé cuánto, les voy a dar también dos comodines, dos multiplicadores por dos, no, por tres y por cinco, perdón, que les van a ayudar a aumentar su score. Tienen que, pues, seleccionar el comodín cuando estén seguros de contestar correctamente a una pregunta. Y espero que hayan puesto atención a todo lo que les dije, porque por ahí tal vez iba alguna respuesta. Así es que arrancamos con la primera pregunta de esta noche. ¿Qué actriz interpreta a Ana en la serie Velvet? ¿Marta Asas, Miriam Giovanelli, Cecilia Freire o Paula Echeverría? Como ya les dije, esta serie Velvet tuvo mucho éxito y la protagonista tiene un blog desde 2010, se los estoy diciendo como indicio, a ver si saben quién es. Un blog dentro de la web de la revista El, y es evidentemente Paula Echeverría, que, bueno, además de ser actriz, hoy se le considera como una it girl, porque tiene muchísimos, muchísimos seguidores en Instagram, es de las que más tiene en España, las personas que tienen más seguidores en Instagram en ese país. Y, bueno, su nombre ya empieza a sonar incluso en el mundo de la moda. Y, claro, tiene que ver también con la serie que los vestuarios que usaron de época son una cosa maravillosa. Y, bueno, 47% de entre ustedes contestó correctamente a esta pregunta. Muy bien, eso quiere decir que si han visto la serie Velvet, si hicieron su tarea. Muy bien, vámonos con la segunda pregunta del día de hoy. ¿Cómo se llama la rival de Ana en la serie Velvet? Luisa Rivas, Cristina Otegi, Clara Montesinos o Carmen Soto. A ver si saben, esta actriz y presentadora de televisión española es nada más y nada menos que Manuela Velasco, que interpreta el rol de Cristina Otegi. Y, bueno, esta mujer, Manuela Velasco, es también sobrina de la también actriz y presentadora, Concha Velasco, que seguramente para los que no están en España, no les dice mucho nombre, pero en España sí que les dice mucho nombre de Concha Velasco. Y también es hija del actor de los años 70, Manuel Velasco. Así es que esta mujer, por eso, de ahí tiene sus dotes histriónicos. Y, bueno, 32% de entre ustedes contestó correctamente a esta pregunta. Muy bien, vámonos con la tercera pregunta del día de hoy. ¿Qué enfermedad tenía Rita, la amiga de Ana, en Velvet? ¿Diabetes, asma, cáncer o lupus? Bueno, a mí me toca hablar de las enfermedades y demás, pero es parte de la historia, parte de la trama de Velvet. Y, en este caso, es una de las mejores amigas de Ana, la protagonista, que tiene cáncer. Y está la mejor amiga de Ana. Rita es interpretada por Cecilia Freire, que es una costurera, oye, interpreta el rol de una costurera, que junto a sus amigas, Ana, como la acabo de decir, y Luisa y su hermana Clara son conocidas como las chicas Velvet. Así de fácil, así de sencillo, señoras y señores. Vamos a ver cuántos de entre ustedes contestaron correctamente a esta pregunta. 40% de entre ustedes contestaron correctamente a esta pregunta. Oigan, ¿sí les gusta Velvet? Entonces, es una serie que sí vieron seguramente. Muy bien, vámonos con la cuarta pregunta del día de hoy. ¿Por qué Alberto se casó con Cristina Otegi en Velvet? ¿Por qué estaba enamorado? ¿Por qué estaba enferma? ¿Por qué estaba embarazada? ¿O por dinero? Porque el matrimonio puede ser por muchas cosas, no nada más por amor, eso es lo que nos quieren vender a todos, pero no es así. Y en este caso, definitivamente, pues no, no fue por amor, fue por dinero. Fue por dinero porque Cristina es una joven de familia bien posicionada, que está enamorada de Alberto Márquez, Miguel Ángel Silvestre, que tal vez lo recuerdan en el personaje de Lito en Sense8. Y, bueno, para su sorpresa le pidió matrimonio, pero no por las buenas razones. Y 38% de entre ustedes contestó correctamente a esta pregunta. Muy bien, vámonos con la quinta pregunta del día de hoy. ¿Cuál es el nombre del otro diseñador de la serie Velvet? ¿Mateo Ruiz, Carlos Álvarez, Raúl de la Riva o Fernando Valela? A ver si saben, hay dos diseñadores que tienen gran importancia en la trama de esta serie. Quiero que me digan cómo se llama el segundo de estos. Es nada más y nada menos que el señor Raúl de la Riva, interpretado por Astier Estesandia, Estesandia, Vasco me imagino, sí, efectivamente actor que nació en Bilbao, en 2015 fue nominado a Mejor Actor de Televisión por su papel en Velvet. Así es que, bueno, tuvo una buena interpretación este muchachón. Y 32% de entre ustedes contestaron correctamente a esta pregunta. Y el mejor score lo tuvo Jen Celeste González. Bravo, muy bien. Vámonos con la sexta pregunta del día de hoy. ¿Cuántos hijos tuvieron Ana y Alberto en la serie Velvet? ¿Ninguno? O sea, cero, uno, dos o tres. A ver si saben cuántos hijos tuvieron. A ver, es una serie y es una historia de amor imposible. Así es que échenle sus cuentas. ¿Cuántos puede ser? O tal vez ninguno. Así es. Uno, uno. Ana es madre de un niño llamado Alberto. Y de hecho Alberto no sabía que era su hijo. Hasta que en medio de una escena de un incendio en las galerías, Ana, pues, le pide desesperada a Alberto que vaya a buscar a su hijo. Es así como él se entera que su hijo es un culebrón. No es un culebrón mexicano, o sea, telenovela, para los que no saben España, pero como si lo fuera. Y, bueno, esta solo 27% de entre ustedes la contestó correctamente. Muy mal. Vámonos con la séptima pregunta del día de hoy. ¿En qué época está ambientada la serie Velvet? En 1920 y 1930, 1930 y 1940, 1970 y 1980, o 1950 y 1960. O sea, entre 1950 y 1960, perdón, me expresé de la manera incorrecta, pero ustedes entendieron por qué están leyendo también. Y, evidentemente, estamos hablando de 1950, un periodo que cumple entre 1950 y 1960. Y se los dije al principio. Así es que, bueno, esta épica historia de amor es muy bonita, la verdad. Y, además, es una curadísima revisión de la más alta moda de esta época, justamente. Y 54% de entre ustedes contestó correctamente a esta pregunta. Muy bien, vámonos con la octava pregunta de esta noche. ¿Cómo se llama el hijo de Ana y Alberto en la serie Velvet? ¿Alberto, Matías, Mateo o Emilio? A ver, es una serie española. Ya sabemos cómo sucede esto de que cómo se llaman los hijos en los países de habla hispana. A ver, si estuviéramos hablando de Francia, pues no nos sería evidente, pero en un país de habla hispana, el hijo se llama, pues, como el papá. El papá era Alberto, entonces se llama Alberto, como su padre. Y, bueno, Ana decidió crearlo en un entorno un poco sencillo, como ella, ella misma en la serie Velvet, que era costurera. Y, como les acabo de mencionar, Alberto no sabía que era padre del pequeño Alberto hasta la escena, hasta el gran incendio de las galerías Velvet. Y, bueno, 46% de entre ustedes contestó correctamente esa pregunta. Seguramente gracias a mi ayuda, si es que me lo tienen que agradecer. Y si no han usado sus multiplicadores, es el momento, porque llegamos a la última pregunta, novena pregunta de esta noche. Yo sé, yo sé que estas preguntas de las casas productoras a veces pueden ser un poco complejas, pero, bueno, ese es el punto también de este tipo de quizzes, ¿no? Y estamos hablando de Bambú Producciones, que, bueno, filmaron esta serie, que tuvo tanto éxito que Netflix les pidió una serie original, a pesar de que Velvet está en Netflix hoy en día, pero les pidieron una serie original. Y fue así como nació Las chicas del cable, porque Netflix quería tener su propio Velvet. Y, bueno, el resto ya lo saben todos. Y, además, esta semana vamos a hablar también de Las chicas del cable en otro quiz. Pero, por ahora, 47% de entre ustedes contestó correctamente a esta pregunta. Bambú Producciones, evidentemente. Y, bueno, me da mucho gusto decirles que hoy tengo 378 super ganadores, no, perdón, ganadores, que se van a repartir el premio de 100 euros. Y cada uno de ustedes se va a llevar 26 céntimos a casita. Y tenemos 27 super ganadores que se van a llevar nada más y nada menos que 2 euros con 12 céntimos cada uno de ustedes a casita. Muy bien, para que luego no anden diciendo que no los ayudo. Claro que les ayudé, así es que, bueno, estoy muy contento de que haya habido tantos ganadores y super ganadores esta noche aquí en Be The One. Yo les doy cita mañana a la misma hora, a las 2 de la tarde en la Ciudad de México, a las 5 de la tarde en Buenos Aires y a las 9 de la noche en Madrid. Y, bueno, cuídense mucho. Buenas noches, buenas tardes y hasta mañana. Chao. 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 Chao.